Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el Lego, el juguete de Lego más buscado por los fanáticos de la Fórmula 1 es un homenaje al gran tricampeo mundial brasilero Irton Senna y a la marca McLaren y está a muy buen precio bueno, bajo la línea Lego Icons, esta joya que tiene 693 piezas que incluye al coche Fórmula 1 más exitoso todos los tiempos y una minifigura del piloto brasilero tricampeo mundial Irton Senna está a la venta, ya se encuentra a la venta y con un precio bastante asequible, o sea bastante accesible, bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos a la juguetera multinacional danesa Lego le tomó el gusto a aquello de crear set de coches que se transformen inmediatamente en auténticas piezas de colección tanto para niños como para adultos y bueno pero en el inicio de este año 1024 se dio un paso más apostando muy fuertemente por toda una nueva línea de coches de Fórmula 1 diferentes tamaños y precios que harán la delicia entre los más incondicionales fanáticos de la categoría reina del automovilismo internacional como yo por ejemplo y bueno, y es que, y entre todos ellos un coche se destaca por encima del resto y bueno, se trata ni más ni menos que del McLaren MP44 año 1988 de la temporada de ese año en la Fórmula 1 con el que Irton Senna se convirtió en leyenda consiguiendo su primer campeonato mundial de Fórmula 1 y una temporada casi perfecta para la marca McLaren con 15 triunfos y 16 competencias casi como el mundial del año anterior con Red Bull Racing y Max Verstappen pero con menos competencia y bueno, ahora aquel set creado por la línea LEGO Icons por fin se encuentra a la venta así que seguramente ya cualquiera ha leído como yo por ejemplo ya se le echó un buen ojo desde que fue anunciado porque ya se puede comprar antes de que se transforme en una codiciada pieza colección y bueno como modelo de la marca LEGO, de la línea LEGO Icons quizá no posee el tamaño, número, ni piezas, ni complejidad de los LEGO Technic como el nuevo Mercedes AMG pero aquello no significa que a este coche que tiene 693 piezas le falte detalle y bueno, los famosos colores blanco y rojo de la tabacalera Marvoro el dorsal número 12 de Irton Senna, los logos de otras firmas automotrices como McLaren, Honda o la petrolera anglo-nelandesa Shell están fielmente reproducidos en una réplica que incluso posee un soporte para exponerlo donde todo el mundo quiera que posee cada uno de los detalles técnicos del coche Fórmula 1 incluso una espectacular minifigura de Irton Senna con su traje antiflama rojo y su casco amarillo junto con un trofeo y otro soporte expositor al que se puede leer una célebre frase de este astro brasileño tricampeo mundial de Fórmula 1 con los famosos McLaren Honda y bueno incluso pese a hacerse con los productos más convencionales de la marca Lego este modelo que tiene como largo 38,2 centímetros como ancho tiene 26,2 y como alto tiene 7 presenta una dirección funcional, suspensión por tirantes, alerón posterior ajustable neumáticos slick, retrovisores, palanca de velocidad hay que recordar que en este coche Fórmula 1 todavía existía el cambio manual y el famoso motor tipo V6 Turbo de la marca Honda y bueno, como sabemos este juguete está pensado para constructores y coleccionistas de más de 18 años de edad y ya se encuentra a la venta en la página web Amazon por un precio de 79,99 euros algo así como 69 mil pesos chilenos y bueno, un auténtico regalazo para los fanáticos de la Fórmula 1 en general y de particular en Irton Senna y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao